En donde nos hemos encontrado a la vela del siguiente tema ¡Hola! 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 ¡Buenas! ¡Hola a todos! O sea... ¡A mi amigo el otro! ¡Todo yo! ¡Del 73! Que lo veo la cara es como... Es como un perro fiel ¿Viste? Desde el 73 Ya no me di la cuenta Habíamos de 40 años donde están Pero ya pasó Nos festejamos O sea... Al perro, ¿no? Pero... Nos festejemos, barudo Ahí nos festejamos ¿Cuánto es? 17... Menos... Menos... 73 83 93 2013 2013 2013 14 15 16 44 años 44 44 44 años está ¡Le pide por favor! ¡Por favor! ¡Claro! ¡Hacelo por Demi! ¡Por Demi! ¡Por Demi! ¡Por Demi! ¡Por Demi! ¡Por Demi! ¡Pacita de la Unión Soviética camperlos! scissors ¡Pasa nada! ¿Estamos en el horno? ¡No... ¡No grandparents! ¡U united! ¡Clarado Sangre lenta, fácil, tonta, sangre, mienta, pura y tonta. Sangre, sangre, mal, la miedo, mal, la sangre para el viento y mal, la sangre para su alma, de pie, el tiempo y mal, siguiendo el pensamiento, chuta, sangre, mal, la sangre, buena, sangre, sin pecados, sangre, sin aliados, sangre, robotica, sangre, musical, sangre, norteamática, sangre, 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 sangre. Sangre, boca, por boca, sangre, cara, sucia y tonta, sangre, lenta, fácil, tonta, sangre, llena, pura y tonta, sangre, sangre, rosa, la miedo, mal, la sangre para el viento y mal, gasta, sangre, fe, suavemente alineada, sintiendo el pensamiento, chufar, pinto más, ah, 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 sal, que suena, sal, sin pecados, sal, y nos sentimos a bolsados, rosa, sal, monzada, sal, suena, gama, sal, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!